Y de nuevo llegó Don Manchi, FBI de la terapia, el original, sí, 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 anda Les vengo a contar del último cuento, les vengo a contar del último cuento Es un muchacho llamado Gualberto, es un muchacho llamado Gualberto Es un buen muchacho pero tiene un mal defecto, es un buen muchacho pero tiene un mal defecto Y es Gualberto el Lerdo, el no come de cuento, y es Gualberto el Lerdo, el no come de invento Les vengo a contar, como es el cuento, les vengo a contar, como es el cuento Lo manda su mandado y el te trae tu huerto Los vales le preguntan, por qué caminas así, los vales le preguntan, por qué caminas así Y él les contestaba, si así me hizo Dios, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo Gualberto el Lerdo, el no come de invento, les vengo a contar, como es el cuento Les vengo a contar, como es el cuento, lo manda su mandado y el te trae tu huerto No te roba nada, pero tiene un mal defecto No te roba nada, pero tiene un mal defecto Compadre Clave, le dice, anda Y es Gualberto el Lerdo, el no come de cuento Y es Gualberto el Lerdo, el no come de invento Les vengo a contar, el último cuento Viene, 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 anda Gualberto el Lerdo, no, no Gualberto el Lerdo, sí, sí Gualberto el Lerdo, no, no Gualberto el Lerdo, sí, sí Gualberto el Lerdo, no come de cuento No come de invento, se viva salando Se viva jalando, se viva golpeando Y es el original que dice Gualberto el Lerdo, sí, sí Gualberto el Lerdo, no, no Gualberto el Lerdo, no come de cuento No come de invento, se viva salando Vive vacilando Y es Anda Guape, guape, guaperto Ese muchacho es lerdo Guaperto es lerdo De mi vasarando Vive vacilando De mi vasarando Vive vacilando Y es el vacilo original Que te trae Don Maggie que dice Guaperto es lerdo Si, si Guaperto es lerdo No, no Guaperto es lerdo Si, si Guaperto es lerdo No, no Guaperto es lerdo No come de cuentos No come de inventos Te vive vacilando Te vive copiando Vive vacilando Te vive azarando Y es el vacilo original Que te trae Don Maggie que dice Anda Guaperto, guaperto Guaperto, guaperto Guaperto, guaperto Guaperto es lerdo Si, si Guaperto es lerdo No, no Guaperto es lerdo Si, si Guaperto es lerdo No, no No come de cuentos No, no No come de inventos No, no No come de cuentos No, no No come de inventos Guaperto es lerdo Te vive azarando Vive vacilando Te vive azarando Vive vacilando Y es el vacilo original De Guaperto ¿Qué dices? Guaperto, guaperto Guaperto Tiene mucha Tiene lento Guaperto, guaperto Guaperto Guaperto, guaperto 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 Gracias.